Se escuchan los pájaros Pero de fondo como en el cielo retumando, no sé Se escucha como... Espero que en el video se esté escuchando esto, porque no sé si está saliendo o no Se escucha como trompeta, no sé ni idea Capaz que también se están escuchando el video de los pájaros y todo eso Pero detrás... No sé si es el sonido de algún camión, no sé, pero a ver... Esto no es nuevo y todos lo sabemos En todo el mundo personas dicen reportar extraños sucesos en el cielo Que con frecuencia son sonidos que aparentemente no tienen explicación Es así que anoche me llegaron anuncios de mis seguidores Que esto se volvió a presentar en algunos puntos de Argentina Como mayormente registrado en Olavarría Y la capital de Santa Fe Pero antes de ir con los supuestos registros Escuchame un momento Esta particularidad en otros países se le conoce o se lo llama Esto es un fenómeno acústico único que normalmente no tiene explicación Y que ya despertó al interés de la ciencia desde su masiva repercusión Se trata de una serie de sonidos de baja frecuencia no audibles Por lo general los zumbidos han sido numerosamente reflejados Por los medios de comunicación de todos los países Como dije anoche una gran cantidad de personas de distintas ciudades También reportaron haber escuchado el supuesto zumbido similar a un motor O a una trompeta Normalmente a las 2 y media de la mañana en adelante Ahora si, mira los registros que tengo a continuación Se escuchan Que raro Yo nunca había escuchado así Cuando se iba cercando pensé que era un avión El avión Se Hos SLAS La siguiente alley En otros El PIN ¿Qué? no? chau temel inchubur 31, ¿cara es? 2 y media de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!